Y el tema se ha puesto interesante, candente, Pedro. El estado de Jalisco es uno de los tantos en este país que está en semáforo naranja, es decir, más próximo al rojo que salir de la gravedad, como es en todo el país, ¿no? Y no es un secreto y tú lo has comentado muy ampliamente a lo largo de los días. Y el acuerdo que existía entre la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Liga MX es que si los estados o las ciudades estaban en semáforo naranja, no se iba a permitir la entrada de público a los estadios. Y por eso llevamos gran parte de la Liga Mexicana sin gente en los escenarios, salvo Aguascalientes un fin de semana y Mazatlán otro fin de semana. Ningún otro escenario ha contado con público en las tribunas. Ayer no sé de dónde, pero Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, se sacó de la manga que, ¿por qué no convertir el estadio Acro, en el estadio de las Chivas, en una prueba, en un piloto, para ver cómo se comportan las multitudes, que no lo serán tantos ciertamente? 7 mil aficionados se podrán recibir, cómo harán la venta de boletos, cómo será el acceso para ellos. Bueno, ese es un tema que tendrá que ir resolviendo ya el equipo de las Chivas, pero este tema ha llamado muchísimo la atención. Por todos lados han criticado al gobernador Enrique Alfaro por esta decisión. Hace semana y media, dos semanas, volvió a una especie de mini toque de queda, a cerrar más temprano los negocios, a tratar de que la gente no salga los fines de semana y ahora, de la mano de Amaury Vergara, pues resulta que llegan a un acuerdo y permiten el acceso del 15% del aforo total del estadio. Chivas no es el primer estadio en el mundo, por supuesto, y ni mucho menos, pero sí varios países han tenido que echar marcha atrás en la decisión de hace algunas semanas o meses. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hasta hoy los únicos que no se han manifestado son los de la Liga MX, de Enrique Bonilla, que como presidente tendrá que fijar la postura. Ya el gobierno de Jalisco dijo si va Chivas, por supuesto, de la mano con ellos y el gobierno federal se hizo a un lado, entendiendo que las diferencias políticas podrían generar otro encontronazo fuerte entre el gobierno del presidente López Obrador y de Enrique Alfaro. En fin, bueno, pues una decisión que se entiende poco, pero parece que va. En Estados Unidos, varios de los escenarios de la NFL, por ejemplo, aceptan un pequeño número de aficionados. Los separan, hay cinco o seis metros de distancia entre cada uno. Y bueno, hasta hoy no se sabe que haya generado alguna crisis mayor a la que ya se tenía, pero pues como muchos pensamos, ¿para qué darle oportunidad a la gente que está ya desesperada por salir, desesperada por ir a un estadio que increíblemente pues es una de las pasiones que existen en México y en los aficionados? Y que, bueno, pues ¿por qué dar pie a que se pudiera generar una situación complicada que de por sí ya la estamos viviendo? Bueno, pues aquí las palabras de Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, donde anuncia esta muy, muy polémica decisión de ser el estadio de las Chivas como una prueba piloto. A ver cómo se comporta, no sé si el coronavirus o los aficionados. Vamos a evaluar los protocolos que aunque están aprobados en el caso de los estadios y particularmente en el caso del estadio de Chivas, el protocolo originalmente se había planteado con el 35% de la capacidad del estadio, que es, digamos, el piso que le permite tener viabilidad financiera a la operación de un espacio tan grande, tan complejo como es el estadio Bacro. Sin embargo, la mesa tomó la decisión y quiero agradecerle a Mauri Vergara que nos acompaña el día de hoy a todo el equipo de Chivas, que tomaron la decisión, la mesa, de plantear que no podemos hacer un ejercicio piloto con este tamaño de aforo, es demasiada gente, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15%, que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15% con medidas muy, muy estrictas para controlar ingresos y salidas. Bueno, ahora la otra pregunta. Para 6.500 personas vale la pena abrir un estadio. Entiendo que es el clásico, que es la liguilla, que en otras condiciones seguramente habría un escenario pletórico de aficionados de uno y de otro equipo de Chivas y América. Hacer esto nada más para darle acceso a 6.500 aficionados también parece una decisión poco lógica del gobierno de Jalisco, pero la decisión está tomada de su parte. Insisto, esperemos a ver qué pasa con la Liga MX, que tenía un acuerdo con el gobierno federal.